Bueno, que decir de estos maduritos, están deliciosos, es un auténtico postre tropical Qué maravilla Qué decir de esta planta, que da este fruto, se reproduce por raíces, no por semilla Y es la planta herbácea más grande que se conoce en el mundo La platanera, la bananera, la mata de guineo Maduro Un saludo para ustedes y hasta la próxima Esto está, esto está delicioso Un sabor parecido a la miel Gracias por ver el video Gracias.